Un símbolo es la representación visible de una idea La representación visible de una idea Por ejemplo, cuando queremos representar fuerza Como el escudo de nuestro colegio ¿Cuál es el símbolo que es acá? Un león ¿El león qué simboliza? Fuerza ¿Tú puedes ver la fuerza? No, es un abstracto Pero entiendes el concepto de fuerza Y para todas las culturas, el león simboliza fuerza Simboliza liderazgo En algunos casos simboliza también sabiduría ¿Está bien? Es un concepto poderoso El símbolo dice muchas cosas en poco En un solo dibujo le dice muchas cosas Vean el símbolo que está acá Nosotros nos vestimos a diario Con el símbolo de nuestro colegio Y el escudo es nuestro corazón Es un símbolo poderoso Por ejemplo Si nosotros queremos, por ejemplo, simbolizar la alegría En este caso es el símbolo de uno de mis personajes del libro Día y Noche Pues podemos simbolizar a los niños Los niños simbolizan la alegría La alegría y la fuerza de la alegría Otro símbolo, por ejemplo Los símbolos siempre son algo concreto ¿Eso es? ¿Cómo se llama? Mochila Es algo concreto Es algo muy sólido ¿Qué simboliza la mochila? Colegio ¿Y viaje? Viaje Muy bien Cuando ven a alguien con una mochila Si es niño, colegio Si es adulto, un viajero Es un mochilero Mi profesor es un mochilero, ¿no? Es un viajero ¿Está bien? Fíjense lo que simboliza la mochila Otro símbolo, por ejemplo Claro, yo tengo La mochila ¿Qué es esto? Una tasa Es algo concreto ¿Qué simboliza la tasa para ustedes? En el saludo Ya, eso lo obstáculo ¿Qué más? C ¿Qué más? Algo más Más elevado ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa generalmente? ¿La casa dónde se ubica? En la sala En la cocina ¿Dónde tú? Casa, ¿no? Ya La taza simboliza El o El hogar ¿No? Claro Porque tú, por ejemplo Cuando vas a una fiesta No te llevas a una taza No te llevas a una taza No te llevas a una taza Mami, me doy la fiesta Y el chico No te olvides de tu taza Llámame Y me doy mi taza No tiene sentido La taza siempre está en la taza Y cuando te dicen Este tijito Y acá Siempre te le salió Una fiesta Tu tazita El índice El funcionado Tu pasas Tienes un poco Calientito El miliardo Pero sí Tienes un poco Tienes un poco Simboliza el Cariño El cariño del hogar El hogar Y el cariño del hogar Fíjense Todo lo que simboliza Un hogar Simple Taza Voy a dejarme hablar acá Otro símbolo Que ustedes conocen Porque son Gente que estudia Cuaderno Muy común para ustedes Muy familiar ¿Qué simboliza el cuaderno? El flasco Defiende Tiene que ser un micro cuaderno Simboliza el cuaderno Conocimiento Cuando ve a alguien Con un cuaderno A ver Esa persona sabe Es intelectual ¿Entiendes? Es loco ¿Sí? Más o menos ¿Entienden la idea? La idea es simple Ahora sí Yo voy a pedir a alguien Por favor Que siga Noche por ejemplo Es otro de mis personajes La noche Si no dice El misterio La tranquilidad Por eso mi personaje Día El artista Quiso hacer los dibujos Entonces yo dije No, pero pongo Si quiero unos puntitos No, porque si se ve Más misterioso No, pero aunque se ponga Unos puntitos De venado No quiero Ya está bien Ya está así El artista Decidió Y la verdad Que queda muy bien El rey ¿Qué simboliza? El poder De inmediato Aquí y en la china El rey simboliza El poder ¿Está bien? Siguiente El mago Simboliza El conocimiento De algo que nadie sabe O algo oculto Lo oculto Lo misterioso Siempre atrae El ser humano El golem Simboliza La fuerza Pero la fuerza ciega Porque el golem Es un esclavo Pertenece a la mitología judía El golem Sirve como un sirviente A la persona Que le da vida Siguiente La madre Como niña Que está Simboliza también La curiosidad Por lo oculto Por las cosas Que no se ven La simbología En los cómics ¿Conoce la Barma? Barma es un personaje Muy, muy misterioso Se asocia con el color negro Ustedes pueden ver acá La evolución De los símbolos De Batman Me parece que Batman Es muy querido Por la gente Porque le han dado Duro a los símbolos Cambios generacionales Del símbolo Pero lo que se ha mantenido Siempre es El color Negro El color negro Simboliza nuevamente Misterio Batman llega Y les golpea A los adversarios Y a los criminales Y se va El no les dice Ah, miren Los he encontrado robando Así de hace unos 15 minutos Así que lo voy a pegar Le voy a romper Luego se los mato No Batman llega Mudo Castiga Y se va Misterio Personaje misterioso Contraste el símbolo Con la amarilla Que significa Lucidez y mental El amarillo Simplemente significa Eres lúxido y mentalmente Flash El símbolo de Flash Es el relámpago El relámpago simboliza La velocidad Y si le pones Una inclinación pequeña Lo hace mucho más dinámico Por eso Flash Simboliza La rapidez De su símbolo Superman Fue creado En 1938 Si no me equivoco Con un escudo muy particular La S de Superman Superman Viene Aparte del nombre Superman De la S Que significa Save our lives O sea ¿Por qué? Porque Superman fue conseguido Para ser un salvador De libros Más que un castigador A Batman Siempre lo vemos Castigando A Superman Lo vemos Salvando De libros Siguiente También es muy querido Superman Fíjense La cantidad de veces Que han hecho Transformaciones al símbolo Lo que quiero llamar Atención es Por ejemplo Acá 1938 Action Comics Número 1 Fíjense El símbolo Parece una placa De policía ¿Están listos? ¿Sí? Parece la placa De policía Entonces Es más un policía Es un agente de la ley Que viene de otro mundo Ese es el concepto De Superman Incluso los villanos Cuando los tiene derrotados No los mata Sino que los deja vivos O en la cárcel Entonces Los oponentes Las autoridades Aquí está Ya está Pero no los mata Siguiente El hombre de la araña Conocido Persona que es la Marvel La araña ¿Qué simboliza? La de la araña La de la araña Ya vi una araña A ver un patito Simbol de la representación Visible De algo abstracto De una idea Si la araña simboliza La de la araña La de la araña La de la araña También existe ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? La araña ¿Aquí? ¿Aquí? Ya La araña es ágil Cuando quiera chaparro Cuando quiera avanzar Siguiente es ágil ¿Qué más? La araña Se encuentra en todos lados Misterio Listo Misterio Igual que el negro Igual que el murciélago La araña y el murciélago Simbolizan misterio ¿Por qué? Yo no me enojo A ninguna araña Que se esté paseando A las 8 de la mañana Por la calle Y dice Mira, soy la araña ¿No? Dice La araña Siempre está en las esquinas Están en los lugares ocultos La araña Más bien cuando la destruye Se va Es misteriosa Y es uno de los primeros Superhéroes Que tiene una máscara Completa No un antifacio Como utilizaban anteriormente No se me estén O sea, la máscara Es completa Acentúa Todavía El personal misterio Super normal Tiene su mismo rostro No sube el rostro No sube el máscara No sube el máscara Su lente No sé cómo no lo pueden descubrir Él sí es mucho más misterioso Y es ágil La araña es ágil Siguiente Quiero mencionar A dos personajes Muy importantes En la psicología El primero es El primero es Sigmund Freud Que se separó De la medicina tradicional Cuando los médicos De esa época No eran capaces De determinar Ciertas enfermedades Que eran mentales No existía No se podía Una enfermedad mental Entonces Freud dijo Pero por qué no puede ser Una enfermedad del alma Si no es por qué No, no Creo que estás loco Todo eso Debe tener origen Teológico No, no Pero debe ser una cosa Algún problema Que tiene la persona Y creo que el método Del psicoanálisis Entonces este señor Lo que hacía era Conversar con las personas Hasta sacarles El problema Que tenía el dentro El profundo problema De dolor Que tenía el dentro Entonces los duraba Mediante el psicoanálisis Ese señor Se llama Carl Jung O Carl Jung Discípulo de Freud Que siguió su escuela Comenzó a hacer el psicoanálisis Pero se dio cuenta De que había algo Algunas cosas Que Freud no estaba tocando Que era la parte Intuitiva del inconsciente La parte luminosa La parte que Te permite ver cosas En un solo golpe de vista ¿No? ¿Alguna vez has visto Una persona Y te has dado cuenta Si es buena o buena gente? De inmediato Ah, este es No No, este sí O sea, de verdad La mano conversa Y es que este Es una buena persona O sea, de inmediato Después ya lo confirma Con el tiempo Esa parte No lo tocaba a Freud Porque Freud solamente Buscaba Solucionar el problema Pero Carl Jung Buscaba la parte Luminosa Del inconsciente De la persona La parte que te permitía A ti mismo Solucionar el problema Como los sueños El inconsciente Te da una salida Simbólica En función De los sueños Carl Jung Estudia mucho Los sueños Y el significado Que tenían En la vida De las personas Entonces digamos que Freud Te sacaba De tu problema Y te ponían Ya está Jurado En cambio De donde estabas bien Te llevabas A lo más elevado Llámese Dios Llámese divinidad Llámese el Espíritu A lo más elevado La parte luminosa Del inconsciente Y el trabajo Que te decimos Así Una anécdota Por ejemplo De Carl Jung Un paciente Le dijo Que tenía Un gran dilema Tenía que ser Un gran proyecto Pero estaba Un poco Y entonces Le contó Que en su sueño Él estaba Descansando A la brilla De un lago Hermoso Que lucía Como un espejo Tan tranquilo Descansando Y de pronto Del fondo Del lago Sale un ferro Carrero ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces Se cansó Por ir Con un ferro Carrero En el lago Pensó No lo digo ¿Está loco? Y entonces Comienza El trabajo Del psicólogo El lago ¿Qué simboliza El lago? La profundidad Del lago Tus miedos Claro Lo que no ves Lo que no te atreves A decir La parte oculta El inconsciente El lago Y lo profundo Es el inconsciente El ferrocarril ¿Qué sabe qué cosa Creen que simboliza El ferrocarril El ferrocarril ¿Qué cosa es? ¿Estálico o dinámico? ¿Es dinámico? Es fuerza Un ferrocarril Es sumamente poderoso El ferrocarril Es igualizar Sus ganas De hacer el proyecto Que viene antes De adentro Desde el inconsciente Entonces También simplemente La interpretación Mira ¿Sabes qué? Yo creo que tú Estás que quieres Es saberlo bien Tú mismo Te lo estás diciendo En sueños Entonces decís Ah, sí, es cierto Claro El psicólogo Es una especie De mí Tú mismo Tienes la respuesta Y la respuesta Será a través De los Sí Sí Muertos El símbolo Es la representación Visible De una idea A continuación Vamos a ver Un pequeño video Chicos Pedid otra ronda Porque nos vamos A quedar aquí ¡Claro! ¿Qué estaría yo pensando Con eso de volver a Isla Obrinita? Acabamos de llegar aquí Y tenemos comida Más que suficiente Para todo el invierno ¿Verdad? ¿Para qué volver? Hubo una hormiga Que osó enfrentarse a mí Sí, pero podemos olvidarnos De ella Era una simple hormiga Tienes razón Solo se trata De una hormiga Sí, jefe Son diminutas ¿Diminutas? De acuerdo Supongamos que este grano Es una simple Y diminuta hormiga ¿Te ha dolido? No Bueno Y a ver esta Es una broma ¿Y qué me deciste? Por favor Si dejamos que una hormiga Se enfrente a nosotros Todas podrían hacer lo mismo Esas hormigas Aunque sean unas canijas Nos superan en 100 contra 1 Y si llegasen a esa conclusión Se acabaría nuestra forma de vida No es cuestión de comida Lo que importa es mantener a esas hormigas a raña Por eso vamos a volver ¿Alguno de vosotros quiere quedarse? Es un orador bastante confinante ¿Es verdad? En marcha Todas las personas buscan representarse Y representar símbolos Las marcas comerciales Las marcas de autos Las empresas Las personas que tratan de reforzar la idea Utilizan los símbolos Porque es algo que es consustancial al ser humano Jesús enseñaba mediante símbolos ¿Las parábolas las conocen? Jesús utilizaba las parábolas No era ningún tono Sabía cómo llegara el público Utilizaba símbolos poderosos Entonces, el símbolo es algo que ustedes deben Primero conocer ¿Conocian los símbolos? No, o bueno De repente alguien les explicaba Es muy importante eso Por ejemplo Si alguien encuentra En una cueva, por ejemplo Un círculo Yo, por ejemplo Estoy hecho un explorador Y encuentro un círculo Se supone que es el hombre primitivo ¿Qué podría ser ese círculo? ¿Qué simboliza? ¿O qué significa el círculo? ¿A qué representa? Un círculo Para un hombre primitivo Que está en contacto con la naturaleza El Sol La Tierra Claro, el primero Es un ángel Tal astrónomo Pero Normalmente el Sol Para una persona De esa época El círculo simbolizaba El Sol ¿Sí? Es el Sol Es lo más importante para él El Sol de la vida Los sincas adoraban Al Sol Y el símbolo de la cruz Antigua Para las personas Que les gusta estudiar Tenía un Sol En la mitad No sé si han visto Algunos que son curiosos La cruz tiene un símbolo del Sol Significa que también Estaba en función A la adoración al Sol Porque es algo fuerte Luego se retira el Sol Y queda solamente el símbolo de la cruz Que es el símbolo actual que conocemos ¿De acuerdo? Entonces Fíjense por ejemplo La importancia que tienen Los símbolos en nuestra vida Nosotros no nos damos cuenta Pero llega el mensaje ¿Sí? Más o menos me entienden la idea Por ejemplo Una pelota por ejemplo Para una niña O un niño ¿Qué significa? Diversión Juego Ahí está Si te invitan por ejemplo A una parriada La parriada es algo concreto No es carne Qué rico Pásame la salsa Tranquilo ¿Qué simboliza la parriada? Reunión Camadería ¿No? Alegría Diversión ¿Me entienden? O sea Te están diciendo algo Pero te están comunicando Muchas más cosas ¿De acuerdo? Ese es el poder De los símbolos La esfera por ejemplo Para una niña No solamente simboliza La alegría La esfera simboliza La perfección Porque no tiene ángulos Es perfecto ¿Sí? La esfera también simboliza La perfección La carne también simboliza Otra cosa Si tú por ejemplo Escuchas a alguien Yo como carne O Te invitan a una parriada Está rico Una parriada Todos están invitas parriadas Aparte de lo que han dicho Diversión Alegría Todo Tiene un símbolo Otro significado ¿Qué tiene que ver Con el dinero? ¿Qué creen que simboliza La carne? ¿Tengo poco dinero O tengo mucho dinero? Tengo mucho dinero Es rápido ¿Por qué? Porque la carne es cara Y te lo llevó Y te lo llevó Que si te lo llevó Un saludo No se que me llevó Gracias.